mismo camino. Y te quiero hacer señalar algo que salió recientemente a Neudi, sobre unas declaraciones que dio la ministra de Igualdad de Género allá en España, doña Irene Montero. ¿Qué dijo Irene Montero? Hablando sobre la pedofilia. No, no, que los niños tienen derecho. Ah, vi el video, sí lo vi. ¿No? Que tienen derecho a decidir tener relaciones sexuales con quienes esos niños quieran. Y yo le decía a alguien, eso no es una postura de esa ministra, ¿no? Esa es una postura de los partidos signatarios del Foro de Sao Paulo. Los partidos signatarios del Foro de Sao Paulo están comprometidos con la ideología de género, con el aborto, con la desaparición de las fronteras entre los pueblos, con la destrucción de las culturas endógenas de las naciones. ¿Y sabes quiénes son signatarios del Foro de Sao Paulo? Aquí en República Dominicana. El PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos que nosotros estamos combatiendo en República Dominicana. 2021 29 jetzt. p. oakland kiko apr Eins kiko 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 k kiko kiko prend taki kiko kiko kwa solution Gracias.